En la jornada de hoy, lo decía Carmen, tendremos la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista desde el ámbito periodístico, de la comunicación, de la empresa, de la educación y de la investigación. Estoy segura de que vamos a extraer conclusiones muy interesantes que nos permitan... ...como han podido también leer estos días en medios de comunicación... ...pero que yo creo que, a fuerza de repetirlas... ...es un fenómeno que no es nuevo, pero sí en los últimos años se está expandiendo muy rápidamente. Llevar a cabo toda esa parcela, toda esa pauta para... Esta jornada va destinada a todo el público en general, a toda la ciudadanía que tenga interés en un tema que es realmente social. Principalmente está dirigida a profesorado y alumnado universitario. Y el problema social en sí es algo generalizado. Aunque es verdad que al público adolescente y joven habría que dotarle de mayores herramientas... ...porque son los que más horas pasan delante de las redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.